Ya borró el cassette Habitación 417 Para hacer cositas El día de hoy en la casa de los famosos Glovis menciona que esta semana Si o si, Alexca caerá Ante él, con lo cual Gregorio Menciona que bueno, pues Es ahora chicos, a poner El plan en marcha y que Glovis Corone, que si, que le van a Ayudar, que simplemente él tiene Que darle un buen discurso Como lo de Borró Cassette Y menciona que la van a traer Aquí a Alexca, para que Le haga algo directo, que la va a invitar Una cena y tener algo romántico Y si, Gregorio Hablaba en serio, le dice Oye Alexca, y se dan cuenta Que si, fue por ella Y le pregunta directamente Gregorio, te gustó la arepa que te di Y Alexca menciona así Que estuvo Buena Así que le dice Gregorio te tiene Que algo Algo que decir Y Gregorio Ya borró Cassette Y se empiezan a reír Recuerda que es un tema de Maluma El cual Maluma le escribió A Génesis Y se empieza a reír Y le dice Te espero en la habitación 410 Y se sorprende A Alexca Y le menciona Para hacer cositas Y le menciona Clavis Si, para hacer cositas Con lo cual Alexca menciona que No es lo original Pero Estuvo bien Y que es como la arepa Pues no es lo mismo Porque lo hizo Gregorio Pero es Algo similar Y consigue el mismo efecto Bueno Clavis se sonroja Y Alexca Se sorprende Que le haya dicho eso Que literal Con un tema Del Maluma La quiera conquistar De no es lo original Pero si convence Convence Bueno Veremos si realmente Ya Lo que es Clavis Se recibe a rendirse Porque ya es un colmo Que inclusive Hasta sus amigos Intenten ayudar A conquistarla Pero no Sabemos perfectamente Que no Ya Alexca Puso muy en claro Que no Que va a buscar A su pareja De su vida Con la cual Tendrá dos hijos Y Clavis No es la persona Bueno Recuerda suscribirte al canal Para estar al tanto Nos veremos En un próximo video No es el próximo video No es el próximo video Gracias.